Bajo supervisión adulta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El juez Manuel Viterio Olvera sustanciará el informe del juicio político en contra de Jorge Iglas solicitado por la Asamblea. Asambleístas cuestionan al expresidente Rafael Correa por acudir ante la OEA, organismo cuestionado durante su mandato. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, rindió su versión en investigación previa del proyecto Metro de Quito en el caso Odebrecht. Luego de cinco días de búsqueda, la niña desaparecida en Loja fue hallada muerta. Las autoridades investigan las causas y a los responsables. El estado de excepción en el cantón Zaruma, provincia del Oro, se suspende. Las actividades retornan a la normalidad después de 90 días que duró la medida. Y en los deportes, Eduardo Favaro renovó con el Club Deportivo Nacional y será su técnico en el 2018. En lo internacional, Marcelo Odebrecht cumple desde este martes arresto domiciliario. La sentencia incluye el uso de un grillete de seguridad. En la consulta popular del 2018, nuevamente se impulsará la participación democrática de las personas con discapacidad. Y de hecho, esta iniciativa se ha convertido en un referente con un premio otorgado por el Centro Internacional para Estudios Parlamentarios, con sede en Londres. Ecuador se convierte en un ejemplo a nivel mundial. El país recibió un premio por permitir la accesibilidad de personas con discapacidad en las jornadas electorales. Es única porque le lleva el voto en la casa a la persona con discapacidad. El voto optativo tiene una asistencia primordial casi con ausentismo del 21%. Cristian Salazar es un comunicador con discapacidad de 45 años de edad. Afirma que ha ejercido su derecho al voto desde los 18 años. No dejaban que, por ejemplo, una persona me ayude, cuando era obvio, si yo no veo cómo está diseñada la papeleta. Desde el año 2009, el país lideró la iniciativa de la inclusión de este sector de la población en los comicios. La gente, especialmente de las juntas receptoras del voto, ya colaboran para que las personas como yo puedan hacer el uso de su derecho. Para fortalecer la participación activa de más de 340 mil personas con discapacidad que hay en el país, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo para la Igualdad de Discapacidades trabajan en conjunto. Para brindar todas las facilidades a las personas, aunque estén en los lugares más lejanos, para que tengan acceso a ese derecho. En la consulta popular y referéndum, 783 electores votarán desde su casa. Que no solo somos parte de un proceso de participación, es parte de la representación como actores de las decisiones de un país. Mientras que la segunda semana de enero se abrirá la convocatoria para la inscripción de las personas con discapacidad que necesiten ser trasladadas a sus recintos electorales del próximo 4 de febrero. Para Telediario, reportó Valeria Villarroel. El Foro de Mujeres entregó nuevamente la documentación necesaria al Consejo Nacional Electoral para ser habilitado durante la campaña por el no en la consulta popular y referendo de febrero del 2018. Representantes de esta organización sostienen que existen otras vías para efectuar cambios incluso con respecto a la pregunta relacionada con la no prescripción de los delitos contra menores. Una manera de exigir que se respeten los derechos de participación de todas las organizaciones sociales es una consulta popular tramposa. Esta consulta popular responde a los intereses de Guillermo Lazo. Consideramos que es un capricho y que en tiempos de austeridad el país no merece que se destinen recursos a fines tan costosos. Las preguntas, por ejemplo, del tema de abuso sexual, las otras preguntas pueden ser tratadas por otras vías. Les contamos ahora primera deserción en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mañana renunció el consejero Javier Burbano. Aduce su inconformidad con la pregunta 3 de la consulta popular convocada para febrero. Daniel Montalvo nos informa. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, durante la sesión plenaria de este martes, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana conocieron la renuncia de su compañero Javier Burbano. El secretario del organismo leyó el texto de la misma y les presentamos el siguiente extracto en el que se plantean las razones. Solo el hecho de someter mi cargo a una campaña de este estilo sería una circunstancia que altera drásticamente las reglas contempladas en la ley y la Constitución. Al respecto, las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta del organismo dijo respetar la decisión de Burbano, sin embargo, no compartirla. Personalmente, quien le habla no puedo darme ese lujo porque soy quien preside el Consejo, tengo que entregar un informe de gestión. Quien también se pronunció fue el vicepresidente del organismo Edwin Jarrín, quien dijo también estar dispuesto a renunciar. Sin embargo, lanzó una condicionante al presidente de la República y a varios líderes de la oposición. Si retiran esa pregunta de la consulta, la pregunta 3, una pregunta que instala una dictadura institucional en este país, si retiran esa pregunta, yo también entrego mi renuncia. Los demás integrantes del Consejo de Participación Ciudadana han descartado tener las mismas ejecutorias que su ahora excompañero Javier Burbano. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Daniel, muchísimas gracias por el completo reporte. Vamos a continuar con más noticias. Precisamente le contamos que entre condecoraciones, posesiones y declaraciones políticas en contra del expresidente Rafael Correa, transcurrió la jornada parlamentaria de este martes en la Asamblea Nacional. A quienes respaldan la tesis de la consulta popular de iniciativa del presidente Moreno, no les cayó para nada bien la denuncia presentada por Rafael Correa y Ricardo Patiño ante la Organización de Estados Americanos, ente que fue cuestionado por el expresidente. Es cílica porque durante todo su gobierno, no solo criticó, sino insultó a la OEA. Cuánta doble moral, compañeritos. Antes decía que todo el que pisaba la OEA era vendepatria. Aunque hay quienes le restan importancia a este hecho, más allá de que el secretario general, Luis Almagro, respondió asegurando que elaborarán un informe sobre la situación política en el Ecuador. No tienen competencias jurídicas para solicitar que se active la Carta Democrática Interamericana. Solamente los representantes de las funciones del Estado pueden formalmente acudir a la OEA. Los que dicen pertenecer al bloque de alianza País Principio, sin embargo, avalan la decisión de Correa y Patiño de recurrir ante la OEA. Ante la afectación que está viviendo el Ecuador en su institucionalidad, se tienen que recurrir a todos los mecanismos internacionales. Esto ocurrió en una sesión con varios matices, en la que se condecoró por su trayectoria artística de 50 años a la orquesta de Don Medardo y sus players, con la que seguramente por aquí todos habrán bailado. Nos sentimos muy orgullosos de encontrarnos este día. Para nosotros es un privilegio, estamos muy emocionados. También fueron posesionados Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria tras su salida de la Consejería de Gobierno. Y Solanda Goyes como consejera suplente del CNE. Para Telediario reportó Alexis Moncayo. El juez constitucional Manuel Viteri Olivera será el encargado de elaborar el informe sobre la pertinencia del juicio político al vicepresidente Glass. Alex Llanos con el informe desde la Corte Constitucional. Gracias, buenas tardes. La Corte Constitucional sesionó de forma extraordinaria y reservada el día de hoy, martes 19 de diciembre. Allí se sortieron las causas, entre ellas la del pedido del Consejo de Administración Legislativa, CAL, a la Corte Constitucional sobre el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Causa que recayó sobre el juez Manuel Viteri Olivera. Conozcamos cuáles serán los plazos que tendrá el juez constitucional para tramitar esta instancia. ¿Qué tiempo tiene el sorteado para elaborar la ponencia? Tres días, solo tres días. Elaborada la ponencia y remitida al presidente de la Corte Constitucional, corren dos plazos. Uno de 24 horas para que se convoque al pleno para decidir. Y otro de 48 horas para que el pleno reunido tome la decisión. Es decir, usted tendría, a lo sumo, si es que se quiere tomar el primero para el sorteo, seis días para tomar la decisión. En materia constitucional, todos los días son hábiles, por lo que el tema podría ser tramitado incluso este fin de semana, pues de ahí pasará nuevamente a la legislatura. Esta es la información desarrollada desde la Corte Constitucional. Muy buenas tardes. Buenos días a nuestro compañero Alexianos por ese informe. Estaremos pendientes de otras reacciones y de otras informaciones actualizadas. A esta hora se reúne además el Consejo Nacional de Trabajo y Salario para definir el salario básico uniformado que regirá en el 2018. El gobierno propone un alza de 10 dólares, mientras que los trabajadores piden un incremento de 25 y los empresarios sugieren 3 dólares. Actualmente la remuneración básica es de 375 dólares mensuales. A esta hora vamos a dar la bienvenida a Mario Molina, él es asesor jurídico de la Central Única de Trabajadores CUT. Con él vamos a hablar de la fijación del incremento del salario básico unificado para este 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos. De hecho, ya el Consejo Nacional de Salarios está reunido en este instante. Estaba previsto que sea la una de la tarde precisamente esta reunión para fijar ya el incremento del salario básico unificado. De parte de los obreros se está pidiendo 25 dólares. ¿Cuáles serían los parámetros técnicos para pedir este alza, este incremento, este valor? Bienvenido. En efecto, buenas tardes. Primero, invitarles a los trabajadores del país para que estén atentos al planteamiento que en este momento, justamente en el Ministerio del Trabajo, reunido el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios con los empresarios del Ministerio del Trabajo, analizando la propuesta técnica, la propuesta no demagógica de la Central Unitaria de los Trabajadores. Nosotros, como Central Unitaria de los Trabajadores Seria, e invocando el convenio 131 de la OIT, que fija los parámetros para determinar la elevación de la remuneración, en este caso para el año 2018, hemos considerado las variables económicas como son la proyección que se tiene de crecimiento país, que está más o menos en el 2.4 por ciento, según cifras arrojadas por el Banco Central del Ecuador, y una inflación del 0.99 por ciento, decirles a nuestros compañeros trabajadores de que el planteamiento nuestro es de 25 dólares para el próximo año. ¿Pero de qué forma ustedes respaldan técnicamente? Técnicamente estamos considerando el valor y la diferencia que existe entre la canasta familiar y el salario básico unificado, que más o menos es de unos 7 dólares, y los factores económicos, consideramos que las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional van a tener su incidencia y los inversionistas extranjeros van a venir a invertir en el país. Creemos que el empresariado ecuatoriano, representado en esta ocasión por el Comité Empresarial Ecuatoriano, va a asumir con seriedad también el nivel de crecimiento económico que nosotros estamos con expectativas y optimistas de que va a tener el país. En ese sentido consideramos de que existiendo una proyección de inflación del 0.99 y un factor económico del 2.4% del crecimiento. ¿Qué correspondería a cuánto? ¿Nos 10 o 11 dólares? Que correspondería más o menos a unos 11 dólares más los 7 dólares de la canasta familiar, más o menos unos 21 dólares. Pero nosotros creemos que por estrategia de negociación le estamos planteando el incremento de 25 dólares para este próximo año. Ahora, de parte de los empleadores se está pidiendo un incremento de tan solo 3 dólares. Ellos que dicen, 366 dólares es el salario básico actualmente con un alza de 12 dólares en relación a lo que era el salario básico para el año 2015. ¿Verdad? Estamos en eso de acuerdo. Sin embargo, lo lógico no sería pedir un incremento de acuerdo a la inflación. ¿No se estaría de alguna forma quitando competitividad al país cuando se toca pagar un poco más y tal vez toque a los empleadores despedir a ciertos obreros? ¿Qué no es lo que se está buscando realmente con esta medida? No. Nosotros creemos que el empresariado en este momento únicamente está considerando para el incremento de este año al plantear de 3 dólares únicamente están considerando el factor económico de la inflación proyectada para el 2018. Pero se olvida de otros factores como es justamente el índice de crecimiento que está previsto para el 2018, la productividad que nosotros estamos optimistas de que va a existir en el país y también la calidad de empleo que para el próximo año se está previendo. En este sentido, si consideramos que las medidas económicas implementadas en el país por el presidente Moreno van a incentivar la producción, va a ocasionar la venida de inversionistas extranjeros para generar fuentes de empleo. En ese sentido, considerando técnicamente los factores que establece la Organización Internacional del Trabajo, consideramos que la posición del empresariado ecuatoriano en este momento no se ciñe con la realidad y el planteamiento que hicieron en el año jefe en ese sentido. En ese sentido, más bien, la central unitaria de los trabajadores invoca a la seriedad y responsabilidad del empresariado ecuatoriano para que asuma, como sucedió el año pasado, por unanimidad sacar un solo criterio para no dejar única y exclusivamente al Ministerio del Trabajo que fije el salario que está previendo para el próximo año. Y hay una brecha muy amplia, ¿no? Estamos hablando de los 3 dólares que piden los empleadores y... 11. Y de los 11 días, de acuerdo al 2% de inflación, de acuerdo a lo que termina el Banco Central, y además los 25 dólares que se está pidiendo desde la CUT. ¿Cuál sería ese intermedio, entonces? ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar de alguna forma lo que el día de hoy se proponga después de esta reunión que se está manteniendo ya a esta hora? La responsabilidad y la seriedad que tienen nuestros representantes en este momento en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, compañeros Baldo Chica y Richard Gómez, tienen una responsabilidad bastante enorme y han recogido ellos las disposiciones de nuestros representados en las 24 provincias. Ellos tienen las directrices y es obvio por estrategia de negociación no se podría en este momento lanzar al aire porque justamente en este momento están reunidos. Yo sé que ellos van a tomar una decisión la más loable que venga a satisfacer los requerimientos y las exigencias de la clase trabajadora del país. ¿Tienen algún parámetro del cual iban a aceptar? ¿Conoce usted como asesor jurídico? Los parámetros están determinados en el monto que yo le he manifestado que son los 25 dólares. Ellos sabrán tomar, dependiendo también las estrategias que hayan adoptado el Comité Empresarial Ecuatoriano y el Ministerio del Trabajo. Pero yo entiendo de qué, dadas los momentos de diálogo, de conversaciones que se han mantenido, yo creo que los resultados que nos van a arrojar el día de hoy va a ser de entera satisfacción de nuestros representados. Esperemos entonces cuáles sean los resultados para no levantar criterios en todo caso. Muchísimas gracias, Mario Molina, por acompañarnos en este espacio de entrevistas. Y de hecho, este martes, en las entrevistas también de Telediario La Mañana, se analizaron la situación, por ejemplo, de las denuncias de abuso sexual en planteles educativos. También la denuncia del expresidente Rafael Correa ante la OEA y el papel de la Corte Constitucional en el juicio político al vicepresidente Jorge Glass. El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, afirmó que se ha logrado consolidar el trabajo con la Fiscalía para judicializar los casos de abuso sexual en planteles educativos. Lo primero que están haciendo ellos es cotejar si aquellos casos que fueron archivados en el ámbito administrativo habían sido o no tratados en el ámbito judicial. Un poco más de 150 casos que han sido presentados ya. También se han mejorado los protocolos de respuesta. Facilitar el proceso de denuncias, pero sobre todo que quede claro que no podía haber encubrimiento. A la par, se busca educar a la población sobre cómo actuar ante estos casos. Cuando se trata de cualquier tipo de agresión sexual, este debe ser denunciado ante las autoridades de justicia. En otro tema, sobre la denuncia del expresidente Correa y Ricardo Patiño ante la OEA sobre que en Ecuador está en peligro el sistema democrático, un internacionalista explica que esta no es facultad del exmandatario. No tienen esa facultad. Sin embargo, le han presentado esa solicitud. Además, que lo denunciado no ocurre. Es un grave error porque en el Ecuador no peligra el sistema democrático. Esa denuncia es una gran mentira. Por lo que asegura que esto no admitirá mayor análisis. Porque no tiene fundamentos. Y van a poder constatar que en el Ecuador vivimos en democracia. Finalmente, la ex jueza constitucionalista María del Carmen Maldonado señala que tras el sorteo del expediente calificado por el CAL sobre el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, estos son los procesos y tiempos de la Corte Constitucional. Para la elaboración de este proyecto, el juez ponente cuenta con tres días. Luego de eso, lo que corresponde es que el presidente de la Corte Constitucional convoque a un pleno. Para esta convocatoria hay un plazo de 24 horas y para el dictamen hasta 48, con lo cual regresaría a la Asamblea para su trámite ante la Comisión de Fiscalización. Informo para Telediario César García. En otro tema les contamos que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, rindió su versión en investigación previa sobre el proyecto Metro de Quito y el consorcio ACCIONA Odebrecht. Olga Velasco se encuentra en la Fiscalía Distrital y nos tiene un informe. Buenas tardes. Cuatro horas duró la versión del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Él fue convocado por la fiscal subrogante Tania Moreno como parte de la investigación previa por presunta delincuencia organizada en donde se indaga el contrato del Metro de Quito con el consorcio ACCIONA Odebrecht. A su salida estas fueron las declaraciones que dio el alcalde a la prensa. Escuchemos. Lleva ya casi un año esta investigación. Yo creo que a estas alturas queda absolutamente claro que el proyecto Metro es un proyecto transparente. De hecho, así lo han ratificado las empresas ACCIONA y Odebrecht en el curso de esta investigación. Yo desde el inicio, hace un año, manifesté siempre que estaría dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se emprenda. Y así lo he venido haciendo durante todo este año. Hemos venido aportando toda la información que se nos ha requerido. Y en esa misma línea, el día de hoy, hemos comparecido ante esta audiencia para rendir nuestra versión libre y voluntaria. Para este lunes también fueron convocados los hermanos del alcalde Mauricio Rodas. Sin embargo, ellos no asistieron. Para una tercera ocasión serán convocados a través de la fuerza pública. Al respecto, también se refirió el alcalde. Mi equipo de trabajo, mi familia, yo mismo, siempre hemos estado y estaremos listos y con total disposición para colaborar con cualquier investigación que se desarrolle. Pues no tenemos absolutamente nada que ocultar. Esta investigación inició tras la denuncia del asambleísta María José Carrión, planteada el mes de enero anterior. Esa es la información que se desarrolla en la Fiscalía Distrital. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Muchísimas gracias por ese informe. Pendientes de otros detalles de esta investigación en torno precisamente a estos contratos. Entre ACCIONA y Odebrecht. Seguiremos pendientes, como bien dice Esmariux, y nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos enseguida con más noticias. Acompáñenos. Al volver de la pausa, Ministerio del Interior confirma la muerte de una niña de nueve años, cuya desaparición se reportó hace cinco días en Loja. ¿Qué será lo que Diana está ocultando? Doctora, ¿me va a decir quién es o te voy a tener que investigar como hiciste vos conmigo? Verano eterno, hoy, 17 horas. Somos el refugio, ese remolino, ese gusto a río. Uno de los lugares de mayor biodiversidad del planeta. Es donde se ubica la Universidad Regional Amazónica ICIAM. Está en las estribaciones de la Reserva Biológica Colón-Xochalupas, que es el área protegida más grande. ICIAM se ha propuesto crear conocimiento desde la Amazonía. Creo que una de las ventajas que tiene la Universidad ICIAM es que desde el inicio combina docencia e investigación, dándole gran importancia a la investigación con los estudiantes. El telégrafo se renueva con un nuevo diseño y muchas novedades para mantenerte informado. Un resumen de noticias claro y concreto, con la información más completa del día. La sección deportiva Fanático se amplía para atraer los acontecimientos más importantes del mundo del deporte. Los protagonistas de la noticia tienen un espacio en el personaje de la semana. El telégrafo, el diario de la gente. La historia en el Nuevo Mundo llega a su desenlace. Ustedes bloquean los dormitorios. Tú y yo abrimos la puerta, pero antes debemos neutralizar la ametralladura. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Estamos aquí abajo! Podríamos ser felices, pero en otra vida. Tierra Indomable. Capítulos finales. Yo estoy contigo. Siempre. De lunes a viernes, 23 horas 30. Seguimos con más noticias. En Guayaquil, una delegación de personas que padecen tuberculosis entregó un manifiesto a la Defensoría del Pueblo para pedir la reapertura del Hospital Neumológico Alfredo J. Valenzuela, clausurado el pasado 8 de diciembre. Denuncian que los afectados no están recibiendo atención médica adecuada. Veamos. Luego de un tratamiento de casi dos años, Carmen Vázquez superó los estragos de la tuberculosis. Y aunque la enfermedad dejó secuelas en su salud, ahora forma parte de la Asociación de Ayuda Mutua Marta Gutiérrez, organización que acoge a personas afectadas por este padecimiento. Ellos llegaron a la Defensoría del Pueblo para entregar un manifiesto y solicitar la reapertura del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela, centro especializado en esta enfermedad que el pasado 8 de diciembre cerró sus puertas. Vamos a determinar si procede interponer una medida de carácter constitucional, una acción jurisdiccional o también dictar medidas de protección. Dicen que las medidas adoptadas por las autoridades ponen en riesgo no solo a la población que sufre de esta enfermedad. Ellos no pueden ser atendidos en el Hospital del Guasmo porque el hospital no cuenta con los criterios técnicos para estar ingresadas ahí. Aseguran que no están recibiendo tratamiento adecuado, lo que podría ocasionar complicaciones aún más graves. Nos preocupan las muertes que ya han ocurrido y todas las consecuencias que pueden ocurrir donde han sido trasladados. Es verdad que igual se iban a morir, pero no en las condiciones que están muriendo. O sea, hay que morir también, digo yo, dignamente, ¿no? El Hospital Neumológico fue clausurado, según el Ministerio de Salud, por el incumplimiento de normas sanitarias el pasado 8 de diciembre. Para Telediario, reportó Jocelyn Demera. Culminó el estado de excepción minera en Saruma, provincia de El Oro. Poco a poco se están retomando las actividades en la zona. Las autoridades están a la espera de un informe final de los estudios efectuados para la remediación en este sector. A José González lo encontramos arreglando varios productos en su micromercado, ubicado en el centro de Saruma. Luego, determinado el estado de excepción, espera que se reactive la economía. Vuelva a la normalidad, vuelva a la confianza de la gente para que siga comprando en este sector. Mientras que Amada Carrión, en su puesto de verduras del mercado 10 de agosto, espera por sus clientes. Señala que el negocio se redujo considerablemente luego de los problemas registrados con la minería ilegal. Es el 70% que terminó el negocio. El decreto de estado de excepción tuvo una duración de tres meses. Durante ese tiempo se realizaron varios estudios técnicos. Sin embargo, aún existe incertidumbre en los habitantes y autoridades del cantón patrimonial. Se determinan ya algunas concesiones mineras que tienen que ser cerradas por tener una incidencia directa frente al casco urbano de Saruma. Al alcalde le preocupa que se retire la custodia policial y militar. Exigimos que esté acá el presidente del comité, que es el ministro César Navas, para que pueda dar una explicación a la ciudadanía. Por ahora en las calles de Saruma se respira tranquilidad. Esperan que se respete el área de exclusión y el cierre de algunas concesiones mineras. En Guayaquil, un vehículo quedó a centímetros de caer al estero salado. Sucedió en la avenida Barcelona cuando un carro circulaba en sentido norte-sur y giró en U para subir el puente patria que conecta con el suburbio de la ciudad. El vehículo tumbó la luminaria del sector y quedó sobre el parterre al borde del estero. Pero afortunadamente no se registraron víctimas. Tenemos un accidente. La tipología del mismo es pérdida de carril de circulación y estrellamiento contra un poste de alumbrado público. Bueno, por la velocidad aparente que venía, el poste parece que es el que lo sostiene y evita que el vehículo caiga al manglar. El cabildo de Guayaquil presentó la ordenancia municipal que regula el programa Amiga No Está Sola. El proyecto busca erradicar la violencia contra la mujer y protegerla de cualquier tipo de ataque psicológico o físico. El alcalde del puerto principal, Jaime Nebot, indicó que el municipio de Guayaquil va a financiar la ordenanza y va a realizar un seguimiento minucioso del cumplimiento de la ley mediante sus servidores públicos. Asimismo, dio a conocer otros puntos de beneficios de esta ley municipal. La ordenanza tiene asuntos importantes, como concientizar a la gente, comunicar, capacitar, hacer seguimiento administrativo y jurídico, porque si se hace lo posible para que la mujer no calle y denuncie, sería gravísimo que denuncie, se exponga hasta cierto punto y no existan resultados por parte de la justicia. Y atención a esta información de último minuto. El cuerpo de la niña Emilia Benavides Cuenca, de nueve años, reportada como desaparecida hace cinco días, fue encontrado en Catamayo, Loja. La policía reveló que en este año se han registrado 101 casos de femicidios. Cleber Aranda nos amplía desde el Ministerio del Interior. Escuchemos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Hace pocos minutos terminó la rueda de prensa convocada por distintos estamentos de la seguridad del país. Aquí se conoció que, lamentablemente, la niña Emilia Benavides, reportada como desaparecida en la ciudad de Loja, fue encontrada sin vida. El responsable sería un allegado a la familia. Los restos fueron hallados en una quebrada en Catamayo, lamentablemente incinerada. Sobre este tema se refirió el comandante general de la policía, Ramiro Mantilla. Escuchemos. Hoy a la mañana procedimos a la detención del sospechoso con algunas evidencias. Pusimos órdenes de las autoridades y luego él confesó su crimen, lamentablemente, y encontramos el cuerpo de Emilia. Gracias al uso de varios medios tecnológicos se pudo obtener varias tomas de cámaras del sector, de cámaras del sistema integrado de seguridad. Y se pudo, evidentemente, visualizar a la niña acompañada de una persona, que entendemos hasta el momento que esta información está siendo procesada, pero entendemos que es allegado a la familia. En esta rueda de prensa se informó también que en lo que va del 2017 se han suscitado 101 casos de femicidios. La policía dio a conocer también que en la lucha contra el tráfico de drogas se ha logrado el decomiso de 86 toneladas. Así, en otros operativos ejecutados se logró la desarticulación de una red dedicada a la extorsión en el interior de los centros de privación de libertad. Sobre estos temas les estaremos ampliando en nuestra emisión estelar. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Soy Cleber Aranda. Gracias, Cleber, por ese informe. Lamentable la noticia realmente a través de las redes sociales, la búsqueda y el pedido de la colaboración de todos los ecuatorianos de ayudar a poder encontrar a Emilia realmente terminando en esta triste consecuencia. Es lamentable y cabe la pregunta, ¿hasta cuándo? Es una noticia muy lamentable, Mariuxi, que ha conmocionado a todo el Ecuador y, como bien dices, a través de las redes sociales se intensificó su búsqueda en los últimos días y en estos momentos estamos lamentando esta noticia. Todos los detalles los tendremos en nuestra emisión estelar a partir de las 21 horas. Nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos enseguida con más noticias. Más adelante, en Telediario, le contamos la estrategia implementada por Ecuador para conservar la Amazonía y evitar la deforestación de las selvas. Son seis con cincuenta y tres. ¿Cuál es su forma de pago? Evita las molestias de pagar en efectivo. Paga digitalmente. Es fácil, práctico y seguro. Así ganamos todos, porque al pagar con medios electrónicos, fortalecemos la economía del país. Banco Central del Ecuador. 90 años respaldando tu dinero. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Somos multietnicos. Somos emprendedores. Somos incluyentes. Somos pluriculturales. Somos diversos. Somos luchadores. Somos una provincia. Somos Pichincha Informa. Todos los jueves a las 9 horas 30 con su reprise el sábado a las 18 horas 30 por la señal de Ecuador TV. Los mejores autores y compositores. En un solo lugar. Autores en vivo. Todos los jueves 22 horas. Otra muy negrita. Una yegua muy blanquita. Y una buena suegra. Media con la chiva. Frente a los medios. Conozca la labor de las instituciones públicas y a sus representantes. Ya las circunstancias nos obligan a que el manejo económico tenga que ser diferente. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo la ciudadanía puede acceder a ellos? Quisiera saber cuál es su visión. Un espacio donde el servicio público responde a las inquietudes sobre su gestión. Quisiera que nos aclare cómo va a quedar el manejo una vez aprobada la ley. Frente a los medios. Todos los miércoles 20 horas 30. Tus mañanas nunca volverán a ser iguales. Junto a Café TV. De lunes a viernes a las 9 horas. Grandes Maestros presenta a Jan Jax Ruz. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro. Y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Seguimos informando en Telediario. El presidente Lenín Moreno finaliza su visita oficial de tres días a España. Este martes participó en un foro informativo en el encuentro empresarial España-Ecuador y recibió la llave de la ciudad de Madrid. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, concluye en Madrid la visita oficial a España que ha durado tres días. Encuentros institucionales en refuerzo de las relaciones bilaterales y relaciones comerciales han centrado su viaje. Durante la tribuna informativa de la agencia EFE en Casa de América, Moreno se ha referido a la anterior etapa política de Ecuador. No me gustan aquellos que tratan de disfrazar de democracia a las dictaduras. No creo que nadie tenga derecho a reelegirse indefinidamente. Es una falta de respeto hasta a los otros, a los jóvenes, a los jóvenes que también quieren ejercer su derecho a hacerlo bien. También se ha pronunciado sobre el referéndum que se celebrará el día 4 de febrero y la denuncia interpuesta por el expresidente Rafael Correa a la Organización de Estados Americanos por la supuesta alteración del orden constitucional. Lo que no ha dejado de causar extrañeza es que el expresidente acude a la OEA, una institución a la que siempre dijo que era lo peor que le podía ocurrir a América. Creo que para unas circunstancias sirve y para otras no. Moreno también se ha reunido con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que le ha entregado la llave de oro de la ciudad. La visita oficial del presidente Lenín Moreno a España ha finalizado con el encuentro empresarial España-Ecuador que ha servido para estrechar lazos y fortalecer relaciones económicas. Una información para Ecuador TV. El gobierno ecuatoriano logra el apoyo de ocho países amazónicos que en 2018 se sumarán a una iniciativa de conservación para alcanzar bajas tasas de deforestación. El anuncio fue hecho durante la rendición de cuentas de los seis meses de gestión del Consejo de Hábitat y Ambiente. Se sentaron ante los medios para revisar los logros en la gestión de siete meses del Consejo Sectorial de Hábitat y Medio Ambiente, conformada por el MIDUBI, CENAGUA, Ministerio de Ambiente y Consejo de Gobierno de Galápagos. En materia medioambiental, las autoridades afirmaron que en ese tiempo en el país se han creado nuevas zonas protegidas, se controla la deforestación y se inició la repoblación de fauna en la Reserva Chimborazo. Y hacer un compromiso que hemos llamado la Iniciativa Amazónica. Los presidentes de los ocho países amazónicos hagan tres cosas. Primero, se comprometan a una deforestación neta cero para 2030 en la Amazonía. Segundo, a la protección de los pueblos indígenas, principalmente aquellos que viven en aislamiento voluntario. Y tercero, a la conservación y protección de las aguas de la cuenca más importante de agua dulce del mundo. Respecto al agua, la Secretaría Nacional, que regula este recurso natural, destacó el fortalecimiento en la gestión comunitaria. Además, la aplicación de nuevas políticas públicas con las que se permitirá el funcionamiento del plan gubernamental Misión Agua y Saneamiento para Todos. Con esta misión vamos a combatir todas las enfermedades de origen hídrico que al Estado ecuatoriano nos representa al año 310 millones de dólares. En temas de vivienda, desde el MIDUVE se anunció que a la fecha ya son más de 11 mil incentivos de viviendas entregadas a damnificados por el terremoto de abril de 2016. La principal de este ministerio aseguró que el Banco de Terrenos registra 1.331 propiedades en proceso de validación. 131 ya han sido calificados, por lo que estiman que para el 2018 se iniciará la construcción de más de 64 mil nuevas casas, que formarán parte del plan Casa para Todos. Y por supuesto hay otras estrategias que en el marco no solo de alianzas públicos privados, sino también de conversaciones del equipo económico para acceder también a financiamiento para el desarrollo del programa Casa para Todos está implementando. Ubelonofre, Telediario. Más adelante en Telediario. Luego de pasar dos años en la cárcel, el empresario brasileño Marcelo Odebrecht fue trasladado a su domicilio donde completará su condena de 10 años. Mi hermano menor empezó a tocar la guitarra eléctrica cuando era adolescente y yo sentí un poco de envidia, no sé, pero él la dejó después de dos, tres años y yo en cambio empecé después de él y nunca la dejé. Descubrí la guitarra en el jazz quizás a los 18, 19 años. Me parece que la guitarra es uno de los instrumentos que los jóvenes más escogen. Fácil de llevar, instrumento barato, impresionas a las chicas, es como el ícono del rock. ¿Qué más quieres? Es difícil llevar un piano a una fogata. Principalmente me parece que la guitarra es el instrumento, obviamente no es su única función, pero el acompañante ideal para casi todos los géneros. Por ende es parte de la música popular de casi todos los países. Es el instrumento más versátil y además por todas las variedades de guitarras que puedes encontrar en el mundo, es una guitarra para cada gusto. Esta es la de jazz de combate, digamos. Es una eléctrica. La gitana es esta. Igual es una copia china de una guitarra gitana, pero es una copia de alto nivel. El jazz inicialmente puede provenir de lo que es el blues, de lo que es el negro espiritual, que es una música un poquito melancólica, bastante religiosa, de queja, de alegría. El infinito rojizo muere perezoso, niña no te asustes, acaricia las nubes. Empecé a tocar hace como 20 años jazz gitano y desde que estoy en Ecuador básicamente es el género que más he tocado. Bueno, les invito a todos a descubrir el maravilloso mundo de la guitarra, tocar un instrumento musical espiritualmente, no sé, anímicamente, afectivamente, es como ir de la mano en esta vida tragicómica con alguien, con alguien real. La guitarra casi es como un amigo, una persona que te acompaña toda la vida, así que no se intimiden, empiecen a tocar guitarra. Revisamos información del mundo. En Argentina el Congreso aprobó la reforma previsional en el cálculo de los pagos jubilatorios. La decisión se dio en medio de las violentas protestas registradas en el país, el paro anunciado por las organizaciones sindicales. Con 128 votos afirmativos, 116 negativos y dos abstenciones, la reforma previsional para las pensiones y prestaciones sociales fue aprobada en Argentina. Con la nueva norma, el gobierno de Mauricio Macri tratará de reducir el déficit fiscal del 4,2% del PIB de este año al 3,2% en 2018 y reducir la inflación del 20% a entre 8 y 12%. El debate del proyecto de la ley continuaba a lo largo de la madrugada en medio de la huelga general convocada por la mayor central obrera y una batalla campal desatada en los alrededores del Parlamento, que dejan decenas de heridos y detenidos. Además, cientos de personas salieron a las calles y con un cacerolazo rechazaron la ley ya aprobada. El presidente Mauricio Macri en conferencia de prensa indicó que las reformas van a permitir a su país crecer 20 años. Y lo que hemos hecho con esta reforma es garantizar, no seis meses o un año, sino que durante los próximos años, estoy absolutamente convencido, una fórmula que lo defienda del peor mal que han sufrido, que es la inflación. Todos estos cambios generan incomodidad, claramente, generan incomodidad, pero son los necesarios. E indicó que los incidentes en las afueras del Congreso claramente fueron hechos orquestados. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se refirió a los resultados de las elecciones celebradas en su país luego de que las autoridades electorales confirmaran su victoria, propuso un diálogo nacional con todos los sectores. Como ciudadano y presidente electo de todos los hondureños, acepto con humildad la voluntad del pueblo hondureño. Considero que no es momento para triunfalismos, tampoco es momento de celebraciones. Si es momento de agradecer desde el fondo de mi alma que las pasadas elecciones revelan una recomposición del terreno político y la necesidad de construir con el concurso de los hijos de esta tierra bendita un consenso nacional que nos permita trabajar en un nuevo país. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht fue trasladado este martes a prisión domiciliaria donde completará su condena de 10 años. Esto luego de pasar dos años y medio en una cárcel de Curitiba. Llegó a su mansión de 3 mil metros cuadrados donde se reencontró con su hija y también con su esposa. Los próximos dos años y medio Odebrecht estará recluido en su vivienda con una tobillera electrónica. Luego tendrá otros cinco años de pena, la primera mitad con salidas diurnas autorizadas y la segunda con arresto domiciliario durante los fines de semana. La justicia de Perú declaró inadmisible el recurso de casación que interpusieron el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en contra de la resolución que dictó la prisión preventiva por 18 meses. Con esta denegatoria la expareja presidencial continuará afrontando bajo prisión la investigación por presunto lavado de activos. Y comenzaron las campañas electorales presidenciales en Rusia. Además, Corea del Norte es acusado de ciberataque masivo de mayo pasado. Más noticias del mundo en el siguiente resumen. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no aceptó la renuncia de su ministro del Interior, Carlos Basambrio. La dimisión fue presentada luego de las acusaciones que involucran al mandatario en escándalos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht. Kuczynski busca un milagro que frene su destitución que está en manos del Congreso de mayoría opositora. El gobierno de los Estados Unidos acusó a Corea del Norte del ciberataque masivo con el virus Wangacril, que afectó a cientos de miles de ordenadores en 150 países en mayo pasado y que paralizó parte del Servicio Nacional de Salud británico. El anuncio lo dio Thomas Bosser, consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump. En España inició la distribución de las urnas y papeletas electorales para los comicios regionales de este 21 de diciembre, donde los catalanes elegirán a su nuevo gobierno. Esta nueva elección se da por orden del gobierno español, que el pasado octubre destituyó a todo el gobierno catalán. Terminada la campaña electoral, los catalanes tienen hasta el jueves para decidir sobre siete candidatos que personifican la fragmentación de la región. El presidente ruso Vladimir Putin inició su campaña electoral para las elecciones de marzo de 2018. En esta ocasión su participación será independiente y se medirá a 22 candidatos que aún no están registrados. Según los analistas, Putin de 65 años será reelegido con un resultado histórico de más de dos tercios de los votos, lo que le permitirá permanecer en el Kremlin hasta el 2024. Para Telediario informó Fernanda de la Bastida. Acompaña a Gárbar y llame su búsqueda de compatriotas. Vamos, acompáñanos. En Chile, India, Miami, México, Cuba y más. Ecuadorianos en el mundo, lunes, martes, jueves y viernes a las 20 horas 15 por Ecuador TV. En Navidad sorprende. Contrata tu plan de internet de 5 megas de velocidad y telefonía para tu hogar desde 28 dólares con 81 mensuales y obtienes llamadas ilimitadas a fijos y móviles. CNT, lo que eres. Grandes Maestros presenta a Miquel Alcina. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Este fin de semana. Una pareja que venía desde Achupayas en tiempos de la colonia se acercó a una laguna para descansar. Su mujer estaba dando de lactar a una culebra. Antes de morir, advirtió a la mujer que en tres meses ella iba a dar a luz y que ese hijo debía ser dejado en la cueva de la cascada de ese río. Pasando los páramos del chimborazo, arriando el ganado bravo, vamos en busca del tesoro de Espíndola. ¡Espíndola! Robando Ecuador, leyendas. Este domingo, 19 horas. Este 24 de diciembre, disfruta junto a tu familia. ¿No es delicioso este pato crocante? Está muy bueno. De nuestra maratón de cine. Preparada especialmente para que no salgas de casa. Tres historias que tocarán tu corazón. El mayordomo. Balada para un ángel. Y como caído del cielo. Este domingo desde las 17 horas. Momento de los deportes aquí en el telediario. Es verdad que el campeonato ecuatoriano de fútbol llegó a su fin con un nuevo campeón en este año 2017, el cuadro millonario. Pero ahora todos apuntan para el 2018. Y es así como se van anunciando las contrataciones y el día de hoy una de las más importantes y la que más esperaba justamente por el cuadro militar era la presencia de Eduardo Favaro para el 2018. Escuchemos al presidente Tito Manjarres que menciona y confirma este detalle. El profesor Favaro regresa el 6 de enero. Sí, iniciamos la pretemporada del 4. ¿Un año de contrato? Sí, un año de contrato. A él le gusta firmar un año. Él no es aficionado a firmar dos o más años, pero ya se logró el acuerdo con el profesor Favaro. Así es que el profe está aquí el 6 de enero. Este es un proyecto que comenzamos él y nosotros. Y siempre hemos hablado de él nosotros en este tema del proyecto. Una de las cosas que yo creo que le hace también al profesor atractivo el Nacional es que él cree que es factible el proyecto que estamos pensando. Eso significa que él está involucrado en el proceso del Nacional. Excelente noticia para el Nacional y también para el fútbol ecuatoriano. Gran director técnico que permanecerá justamente acá en el campeonato. Eduardo Favaro seguirá siendo entrenador del único vitricampeón. La banda de Lolo seguirá derrochando fútbol. Esto fue lo que publicó la cuenta oficial del club de El Nacional. Y vamos a continuar con más detalles y más información justamente de jugadores que se van. Pero sobre todo que se quedan en el equipo Albo. Se ha mencionado que alrededor de nueve jugadores saldrían de la institución, pero ya los confirmados serían Horacio Salaverri y también Daniel Viteri con posibilidad de seguir en la institución dirigida por Pablo Repeto. Intenso movimiento se vivió la mañana de este lunes en las oficinas del directivo Esteban Paz. Algunos de ellos esperanzados por continuar en el proyecto Albo, como las del central Horacio Salaverri, quien confirmó tener un año más de contrato y su permanencia. Por ahora tenemos un año más de contrato, así que está todo igual, todo normal. Hay que cumplir con el contrato, así que nada, ya en enero presentarse a la pretemporada y bueno, pensar en lo que viene, que sin duda tiene que ser un año mucho mejor. Otro que se mantendrá es Daniel Viteri, quien cerrará acuerdo más de fondo que de forma este miércoles. Son cosas que hay que, puntos que hay que aclarar y yo creo que estos días hasta el miércoles, este día o dos días ya vamos a llevar a un acuerdo, lo más seguro. Además, se ratifica la contratación del volante Jefferson Morejuela, quien dejará la disciplina de Fluminense de Brasil por la elástica del Liga de Quito. Se mueve el mercado en el fútbol ecuatoriano y seguramente durante todos estos días tendremos la llegada de nuevos jugadores a los diferentes equipos acá en el país. Finalizamos con la información deportiva, Valeria Mariusi, nos quedamos con más aquí en el Telediario. Así es, Cristi, muchísimas gracias por mantenernos actualizados con todo lo que sucede en el deporte ya finalizando el Campeonato Nacional de Fútbol. Así es, gracias, Cristi, y nosotros continuamos con más información. Los alumnos de un centro de manualidades en Guayaquil descubren habilidades que ni siquiera sabían que tenían. Se trata de personas con discapacidad que crean hermosos diseños de Navidad. Un ángel con vestido amarillo es la última creación de Rosa Elvira Núñez. Ella es oriunda de la isla San Cristóbal de Galápagos. Estuvo varias semanas en Guayaquil por un tratamiento médico, pero aprovechó el tiempo y su habilidad con las manualidades. Es laborioso y me he quemado bastante los dedos. Pero ya lo terminó. Ya, ahorita ya está terminado. Tapetes, caminos de mesa, manteles, adornos y obsequios con motivos navideños son algunos de los productos que elaboran las alumnas del Centro de Capacitaciones de Manualidades Abeja Maya, convertido en cuna de emprendedores y además usado como terapia. Elaboran todo el año y de ahí hacen bingo, lo venden, lo rifan. Y se divierten aquí. Aquí también es como psicología. Cuentan sus problemas, se distraen. Pañolencia, telas y fómics son los principales materiales primarios que se convierten en hermosos diseños, junto a los canutillos, chaquiras y botones. Es obligación que vengan a aprender a hacerlos para que vean lo laborioso que es. Quien también es ya una experta es Mercedes López, con discapacidad auditiva, y Janet Merchan, que se sobrepone a sus dificultades. Yo vivo sola y me siento muy entresada en mi casa. Entonces, estando aquí me divierto bastante cosiendo con mis amigas y todas. Lo novedoso en Abeja Maya es que ningún artículo se vende. Lo que se exhibe solo son muestras, ya que quien se interese por uno, debe ingresar a los cursos gratuitos y hacerlo con sus propias manos. Para Telediario reportó Mirta Carrillo. Bueno, está maravilloso, ¿no? Como decía Janet, que está aprendiendo, que se distrae. Creo que es una forma fabulosa también de generar un tiempo aprovechando precisamente esos talentos que tienen muchas mujeres, ¿no? De realizar estos muñecos hermosos. Talento, Mariuxi, que a la vez les genera recursos de una manera muy entretenida. Así es que apoyar, y como bien dice ahí nuestra reportera, si usted quiere ir a aprender, puede ir a escoger un modelo, ¿verdad?, de los que están exhibidos. Ahí están los cursos. No lo puede comprar, sino que ahí está el curso para que usted mismo lo haga. Y esto puede generar, pues como decíamos, un buen recurso muy necesario en estas épocas navideñas. Y también, ¿no? También una buena propuesta para quienes todavía no saben qué comprar. Ahí está. Un detalle hermoso, de hecho, por manos laboriosas realmente para regalar en esta Navidad. Así despedimos. Más información a las 9 de la noche en nuestra emisión estelar de Telediario. Que tengan todos muy buenas tardes y buen provecho. Pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias!